El lenguaje es lo que nos distingue de otros primates no humanos y es la principal función cognitiva que tenemos. El lenguaje se encarga, valga el término, de alimentar o de estar relacionado con otras funciones que son muy importantes. La atención, la memoria, nuestra capacidad de toma de decisiones, nuestra motivación, la posibilidad de aprender otras lenguas, por ejemplo. Los grandes avances que ha tenido la humanidad en buena medida se deben al desarrollo del lenguaje. Trabajaba en un encargo, trabajaba en un seguro. Tenía 33 años que me dio eso, un derrima a celebrar. No podía ni nada. Mi hermana es que me tenía que usar, me tenía que lavar, me tenía que... todo. Todo, todo. Mi hermana... Es que no, no podía ni hablar, no podía leer, no podía escribir. Nada más que llorar. Nada más que llorar, porque si no... Mi hermana me decía, dime algo, dime algo. Y me decía... Dice, mira, ¿es de la familia o es de un amigo? Y yo, sí. Luego le decía que no. Y así. La afasia es esencialmente la pérdida del lenguaje. O sea, la incapacidad para comunicarnos, para producir lenguaje, para comprender, para nombrar, para repetir, para leer, escribir. Hay múltiples causas. La más importante y más frecuente son los accidentes vasculares, lo que conocemos como ictus. Por citar un ejemplo, en Andalucía hay aproximadamente 20.000 ictus al año y 7.000 de estas personas están afásicas, o sea, pierden su lenguaje. Pero además, este problema conlleva a otros asociados, que es un cambio brusco en la vida de la persona que la padece. Perder el trabajo, ser dependiente de otras personas, por lo menos al comienzo, perder los amigos, perder, digamos, la autonomía personal. Inclusive hay personas con afasia que comentan que la afasia les ha quitado su identidad personal. Por lo tanto, la afasia es una verdadera tragedia para la persona que la padece. Perder el trabajo. el tenis de mesa. Ahora pinta y yo hago yoga. A mí me encanta la pintura. Yo estoy allí cuatro horas. La maestra es muy simpática, la gente es muy simpática, y siempre da una conversa a Olga, otra a la otra, siempre algo hay. Pues mira, esto, vamos a ir a este sitio, vamos a ir al otro, van y ya. Y digo, bueno, y yo ya también, porque si no, a todos los sitios que van, me apunto. Un día, después de comer, vengo a un cuarto mío, los patas, los patas, el bambarón, el otro, el discuarto, pilló y los patas, los patas, los patas, que... Una cosa rara, digo, es un hijo mayor que está enfrente, una cosa rara, una cosa rara, digo, jose, 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 y no puedo hablar nada. Papá, mi hijo mayor, papá, papá, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa? Y yo digo, no puedo hablar nada. Y yo, antes, me gusta, y antes salí mucho, salir, y entrar, y antes... Y yo soy otro, la verdad. Vivo ahora con mi madre y yo, y bueno, es lo que hay, mi vida es otra. En todo, no puedo, trabajo, no puedo... Y espero años, no podía conducir, no podía hablar, muchas cosas. La vida, al revés. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias a Dios. Bien. ¿Cómo va tu capacidad para hablar, para comunicarte con las personas? Hombre, depende del día yo hablar, gracias a Dios, va bien mejor. Primero lo que hacemos es una entrevista con la familia y con el propio paciente para ver cuál es la conflictiva, la problemática, porque todos los pacientes no son iguales, ¿no? Y después se hace una evaluación exhaustiva para diseñar una estrategia de tratamiento para ese paciente, ¿no? Esencialmente porque el tratamiento es un traje a medida. Lo que tienes que hacer es, cuando veas la imagen, el dibujo, tienes que nombrar lo que hay. La terapia central, indudablemente, es la logopedia, ¿no? O sea, es la piedra angular de la terapia, ¿no? Pero sabemos que la logopedia da beneficios indudables, pero que es limitado el beneficio. Entonces, si nosotros queremos aumentar y acelerar el tratamiento, hay otras estrategias. Y, esencialmente, lo que nosotros más hemos trabajado y nuestra unidad es pionera a nivel mundial en esto, es en el tratamiento farmacológico de las afasias, ¿no? Con distintos medicamentos que se utilizan para otras enfermedades, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, para la enfermedad de Parkinson. Mejoran bastante por varios motivos, porque es una terapia intensiva, porque es una terapia grupal. Al ser grupal, el componente motivación juega un papel también muy importante. Esa terapia se puede aplicar a pacientes con afasia que tienen gravedad muy variada. Lo que sí es importante es que la comprensión no esté muy alterada para que pueda entender la dinámica de la terapia. Una cosa importante es que, aunque la persona no llegara a recuperar su nivel de ejecución lingüística previa, si al menos, por ejemplo, se pueda incorporar a la vida laboral y a su vida social. Yo creo que ese es el principal objetivo, que la persona vuelva a formar parte de la sociedad, ¿no? Dentro de la evaluación de una persona afásica, hacemos estudios de neuroimagen, ¿no? El CIMES consta con una de las instalaciones más importantes del ámbito nacional, ¿no? En neuroimagen, tanto resonancia magnética como neuroimagen molecular. Los resultados de la resonancia magnética, por ejemplo, o del PET, nos permiten a nosotros predecir si una persona con afasia va a ser un buen respondedor a una estrategia terapéutica o no. Y, por supuesto, también podemos ver, después del tratamiento, los cambios que han ocurrido, que se llama plasticidad cerebral, y cómo se relacionan estos cambios con los beneficios que el paciente ha obtenido. Hay algo que es sorprendente, que la rehabilitación y los fármacos cambian muy rápidamente, a veces en horas o en pocos días, la actividad y la anatomía del cerebro. Esto es algo que estamos viendo en los últimos años, que el cerebro es una estructura muy maleable, como una esponja, que realmente podemos nosotros lograr cambios importantes, ¿no? Lloves año a año, no es día a día. Año a año. Pues esto no es fácil, es de tranquilo. Palabras mejores, nuevas, palabras muy difíciles, palabras mejores, más grandes. Año a Dios, si tienes un punto de vista ya, cose, ya, un punto de vista, ya podemos salir poco a poco, mejor, mejor, pero mejor, un punto de vista, y luego te ocupas salir conmigo, 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 y va. Cada vez mejor. Tengo amigos ahora, muchas amigas, esta línea, y tal. La recuperación mía es muy difícil, porque es muy difícil, pero yo ya, yo, la recuperación, la recuperación, porque, eh, 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 ojo, el conducir es muy importante, pero para mí, el hablar es lo más importante. Hablar, conversar con alguien, decir algo, hablar, es que, porque es que si no, eso, eso es lo peor de todo. Porque ya, con una mano, pues, me cuesta trabajo, me esto, me lo otro, esto es, con una pierna, mira, esto es, nada, esto es, pero, el habla, el habla, eso es, pero bueno, el habla. La guerra, es que, eh, 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 eh